Hola amigas, en el video de hoy les mostraré un hermoso detalle con globo burbuja y las flores dentro del globo. Bien amigas, si te gusta el video dale like y suscríbete al canal. Empecemos. Bien chicas, lo primero que vamos a usar será un globo burbuja, este es el número 22. Para inflarlo primero tenemos que jalar muy fuerte porque esto no se rompe. E inflamos. Bien chicas, una vez inflado lo desinflamos para meter las rosas. En mi caso yo le voy a poner las rosas y los girasoles. Para poder meterlo tengo que desarmar la rosa. Para hacer este paso requiere de mucha paciencia. Y así vamos a ir metiendo cada flor. Como ya dije requiere de bastante paciencia para poder armar este hermoso detalle. K coaching de piscina. ¡Suscríbete al canal! Así es como nos va quedando Yo lo que haré es meter dos más Y continuamos Bien chicas, una vez metidas las rosas Lo que haremos es inflar Bien chicas, para amarrarlo lo vamos a amarrar acá Dejando este pequeño espacio Para poder colocar las ramitas de las flores Estiramos para poder amarrar Tener un poquito de paciencia Bien chicas, ya le tengo a los cuatro Ahora lo voy a amarrar acá Para que esté más preciso Es una cinta Bien chicas, para la base tengo este círculo Que está muy bonito Lo que haré es lo siguiente Con el papel seda Doblaremos de esta manera Y colocaremos así Creo que dos serán suficientes Y amarramos en la parte de abajo Y lo colocaremos en el envase Y para terminar pondremos la cinta Y haremos un pequeño moño En la parte de arriba Bien chicas, este es el resultado Del globo burbuja Está muy bonito, por cierto Espero que les haya gustado Y esto sería todo Hasta la próxima Gracias